Los científicos controlaban desde el aire la población de renos en una zona específica de este parque a unos 5.000 kilómetros de extensión. De pronto detectaron un enorme boquete en el suelo que no figuraba en las cartografías. El descubrimiento se llevó a cabo en abril, pero un equipo volvió en septiembre para adentrarse en la cueva. Después de haber efectuado análisis de imágenes por satélite, la Sociedad Geográfica Canadiense informó el hallazgo el 30 de noviembre a través de Canadian Geographic, su revista oficial. La entrada de la descomunal caverna mide 100 metros de largo por 60 de ancho, el equivalente a un campo oficial de fútbol americano. Los expertos creen que la caverna tiene al menos 180 metros de profundidad, pero las dificultades del terreno y la presencia de una cascada impidieron obtener un registro preciso. Asimismo, se calcula que su longitud pueda llegar a los 2 kilómetros. Catherine Heidson, una reconocida geóloga canadiense, formó parte del equipo que visitó la cueva en septiembre. Heidson también comentó a la agencia que la caverna se formó bajo glaciares hace decenas de miles de años, pero que resulta muy complicado evaluar su edad de forma más certera sin más análisis. Se tiene contemplada una nueva expedición en el 2020 para seguir recabando información sobre esta maravilla natural. Mientras tanto, la ubicación de la caverna se mantiene en secreto para evitar visitas imprevistas. La cueva ha sido nombrada informalmente el Pozo del Sarlacc, en referencia a la criatura que se escondía entre la arena en El Retorno del Jedi, el sexto episodio de la saga Star Wars. Sin embargo, las autoridades de Colombia Británica realizan consultas entre las comunidades indígenas de la zona para indagar si conocían su existencia y, de ser así, saber de qué forma se ha referido a ella tradicionalmente.